No, cinco años nace de Blanquita, ¿no? Cinco años, hubiera cumplido once años. Que rica que era, divina. José Ignacio, ahí nos vimos. Sí, compartimos muchos momentos en Casa Blanca, en la casa de su familia. Sí, sí, José Ignacio. Muchos años nuevos, tengo muchas fotos de los veranos ahí. Algún día muestrame las. Sí, claro, sí, claro. Y bueno, está en bar chiquita, están los chicos. Preciosa, muchas gracias. Siempre me han recibido muy bien en su casa. Bueno, te queremos mucho. José, muchas gracias. Sos encantadora, gracias Pampi. Muchas gracias, María Julia. Un placer haberlos tenido acá. ¿Qué te voy a decir, Janina? Me emocioné con Pampita. Pasé por alto casi todos los temas que te atañen, tan de cerca. No, 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 no. Quería provocarte dolor.